Una lista edición limitada. Bienvenidos a WatchMojo Español. Y el día de hoy estaremos viendo nuestro Top 20 de los descubrimientos más sorprendentes de Pond Stars. Para esta lista estaremos viendo algunos de los más increíbles objetos que entraron a la tienda de los Pond Stars. Número 20. La guitarra de Jimi Hendrix. American Made Fender Stratocaster. This guitar was actually played by Jimi Hendrix. That's a big wild factor right there. Los chicos aman las guitarras y en este episodio se encuentran una de las mejores. Un hombre llegó con lo que decía ser era una Fender Stratocaster de Jimi Hendrix de 1963, usada en el estudio. If this was actually owned and played by the legend himself, this will be the coolest guitar ever to walk into my shop. Rápidamente confirmaron su legitimidad con el número de serie y el valuador puso un precio estimado de un millón de dólares. Es así que es una guitarra cara. Rick ofreció al dueño $450,000 antes de subir su oferta a $600,000. ¿Susas? No puedo hacerlo, hombre. Sin embargo, el dueño no quería dejarla por menos del millón y Rick se perdió de una gran pieza en la historia del rock. ¿Quieres llegar a un punto fair de vender algo de gran valor? No seas desesperado. Y eso no lo soy. Número 19. Moneda de una flotilla española de 1715. Durante la segunda temporada de Pawn Stars, un hombre entró a la tienda con una vieja moneda de oro herencia de su abuelo. Coins de entonces eran raro. La tamaño no tenía que ser exactamente correcta. Solo tenía que tener la cantidad correcta de oro, el peso correcto y la puridad correcta. La moneda fue fechada en 1715 y era solo una parte de un botín que contenía arriba de 14 millones de pesos de España en plata y oro. En este lado hay un L, eso significa Lima, Perú, menta. 8 es la denominación, la mayor coina de oro española que ha hecho. El barco iba de la Havana a España cuando fue golpeado por un huracán y se hundió cerca de la costa de Florida. La moneda de este dueño estaba en una condición excepcional y pidió 2.000 dólares, pero el experto la fijó en 18.000. Se llegó a un acuerdo de 11.000 dólares, 9.000 más de lo que el dueño esperaba originalmente. De Natura Fosilium es un texto científico sobre rocas y minerales. Fue escrito por George Bauer y se le llama también Georgius Agricola. Fue publicado en 1546 y fue el primer texto sobre sedimentos publicado desde que Plinio el Viejo publicó su historia natural en el 77 después de Cristo. No sé cuál es el libro, pero si se pertenece a Isaac Newton, debería ser cuarentena. Es ciertamente un encuentro especial, pero lo que hace de esta copia aún más es que fue propiedad del único enigualable Sir Isaac Newton. ¿Qué es el libro? Es sobre geología y minería que Newton estaba muy enganchando. No parece que sea en inglés. Es en latín. Una placa especial del libro certificó que realmente fue propiedad de Newton y estuvo guardado en su biblioteca personal. Este número aquí, J9-S7, es el número de la pared de Newton donde hubiera gastado el libro. El valuador le dio un precio estimado de 20.000 dólares, pero el vendedor lo dejó ir por unos miserables 7.000, en lo que debe ser el peor negocio en la historia de la tienda. Número 17. Una campana de barco del siglo XVII. A Rick le encantan los objetos de barcos hundidos. Entonces, cuando una mujer entró con una campana de un barco de la Dutch East India Company, Rick estaba en el cielo de los empeños. A pesar de su entusiasmo, el viejo tuvo dudas de su veracidad. Él pensó que una campana genuina, que haya estado en el agua salada por un periodo extendido de tiempo, estaría más dañada que eso. Sin embargo, un experto señaló que probablemente el barco chocó a baja profundidad y la campana nunca fue sumergida. 90% de todos los barcos están en agua salida. En realidad, la mayoría de ellos están en el agua salida. Ya sabes, se acercan el barco y prácticamente quedan ahí. La barra es genuina. Terminó evaluando la campana en 15.000 dólares. Número 16. Guitarra Les Paul SG de 1961. Les Paul fue un pionero de las guitarras eléctricas y la que lleva su nombre es tan popular como estilizada. Les Paul es más o menos una legendad. Básicamente, todo lo que se llama un guitarra eléctrica moderno fue inventado por él. Paul estuvo casado con Mary Ford y tuvieron 16 hits de top 10 como el dúo Les Paul y Mary Ford. El sobrino de Ford trajo una Gibson SG personalizada de 1961. Y por tener una historia personal con Paul y Ford, su valor se vio dramáticamente inflado. El experto en guitarras Jesse Amoroso estaba impresionado por el hallazgo y honrado de sostener una pieza de la historia musical, llegando a evaluar la guitarra en la enorme cantidad de 150.000 dólares. Después de ir y venir, el dueño salió con un cheque por 90.000 dólares. Número 15. Dólar de la Paz de Alto Relieve de 1922. Nunca sabes lo que ganarás en un juego de póker. Un hombre en toda la tienda pidiendo 20.000 dólares por una moneda que ganó en un juego. Una moneda identificada por un experto como un dólar de la Paz de Alto Relieve de 1922 legítimo. Según él, una de las monedas más raras en la historia del país. El dólar de la Paz de 1922 es una de las monedas más raras en la historia de la historia de la América. Luego valuó la moneda entre los 50 y 100.000 dólares, que según mis matemáticas es más que 20.000. El hombre eventualmente vendió el dólar de la Paz por 80.000 dólares, aparentemente perdiendo un poco, pero creo que nadie se quejaría de ganar 80.000 dólares. Número 14. Guitarra Gibson SJ200 Master Museum. Un hombre entró a la tienda declarando tener la guitarra acústica más hermosa. Y ciertamente es hermosa. La guitarra es una Gibson SJ200 personalizada, construida por un hombre llamado Wren Ferguson. Esta en particular es la primera Master Museum. El dueño está pidiéndola sorpresivamente baja cantidad de 50.000 dólares. Y luego llegó el experto. Wow, suena bien como se ve. Sí, sí. Esto es lo bueno como se ve. Este es el Rolex presidential de las Gibson Guitars. Llamó la guitarra el Rolex presidential de las Gibson y la avaluó entre 50 y 60.000 dólares, debido a su importancia histórica. Estoy desesperado incluso de bajar hasta 48.000 dólares. Realmente no quiero moverme por mi precio. El dueño, quien orgullosamente se mantuvo firme en su avalúo por 50.000, renuentemente la dejó ir por 48.000. Número 13. El libro de Mormón. Aquí, un hombre entra a la tienda con un pedazo de la historia. El libro de Mormón. El libro fue publicado inicialmente por Joseph Smith en 1830, y la quinta edición de Adam fue impresa en 1842. De acuerdo con el cliente, también fue la última edición publicada durante la vida de Joseph Smith, pues murió en junio de 1844. El libro de Mormón no es solo un libro de teología, es realmente un libro que habla de la experiencia americana. Como dijo Rick, no solo es un importante manuscrito religioso, pero una de las piezas más valiosas de la literatura norteamericana. El valuador, Rebecca Romney de Bauman Rear Books, puso su precio en 40.000 dólares, convirtiéndolo en el libro más valioso valuado por ella. Adam salió con 24.000 dólares, solo mil menos de lo que pedía originalmente. Me dieron un extra mil dólares la última vez, esta vez lo daré a ti, así que lo haré de esa manera. ¡Es un negocio! Cuando Rebecca dijo 40.000 dólares, sentí que era como, quizás como Joseph Smith cuando encontró las plazas. ¡Haleluya! Número 12 Un Lincoln Convertible V12 de 1932 Sí, a los chicos de la tienda les gustan las guitarras, pero los coches les gustan mucho más. Un hombre conocido como Tío Phil ofreció a la tienda un Lincoln Convertible V12 de 1932, un elegante carro que incluía el motor Lincoln L-Head V12. Es increíble que Lincoln hiciera este coche malo a la altura de la Gran Depresión. Podía producir hasta 150 caballos de fuerza, algo impresionante para la era, y competía con el Cadillac V12 en su día. Y pensar que este bebé fue fabricado durante la Gran Depresión. Es un auto de lujo que, de acuerdo a Rick, podría llegar hasta los 170.000 dólares en perfecto estado. Sin embargo, el auto tenía algunas imperfecciones, y Rick pudo llevárselo por 95.000. Número 11 Una moneda antigua Cualquier cosa del periodo antiguo seguro traerá un buen precio. Una mujer entró con una moneda antigua, diciendo que la consiguió en una venta de propiedad sin saber realmente qué era. La moneda es una moneda Reino del Ponto con una imagen de Mitrídates VI, también conocido como Mitrídates el Grande por su destreza militar. Sirvió como rey de Ponto y Armenia menor desde el 120 al 63 antes de la Era Común. El dueño estaba pidiendo 15.000 dólares por la moneda, pero el valuador puso el precio en solo 10.000. Rick ofreció 5.500 a la mujer, pero ella rechazó la oferta para buscar otras, prometiendo regresar si no encuentra un comprador. Si lo tengo en un mes o dos, ¿estás capaz de comprarlo en ese momento? Sí, mientras que el mundo no haya llegado a un fin o algo así. Suena bien. ¡Hasta un buen día! Gracias. Número 10. Máscara de momia egipcia. Las momias egipcias y creaciones de momias son reconocidas en todo el mundo, muchas veces sirviendo como piezas de museo, pero algunas de ellas llegan a tiendas de empeño. ¿Cómo es? Es crecido de ser del segundo siglo XIX. Esta cosa es casi 2.000 años y es una forma increíble. Un hombre trajo una máscara de momia egipcia con todo y sus colores originales. Es una hermosa pieza que data del 2100 antes de la era común, y el vendedor afirmó que tomaría entre 30 y 70 mil dólares por ella. Un experto que parece salido de Jumanji fue invitado a la tienda y valuó la pieza en 20 mil dólares, decepcionando al dueño. Sin embargo, superó a Corey después de un tenso intercambio, logrando su meta de 30 mil dólares. Número 9. Barra de oro español del siglo XVI. Los Pawn Stars ven mucho oro, como cuando cuatro barras de oro de un kilo con un valor de 130 mil dólares fueron traídas a la tienda. Pero una de las piezas de oro más interesantes que han entrado a la tienda debe ser una barra de oro española de los años 1500. El dueño literalmente la encontró escondida en un ático y descubrió que perteneció a un naufragio de 1554 en la costa de Texas. El valor derretido del oro era 24 mil dólares, aunque la barra y su valor histórico rondaban más por los 50. Rick eventualmente soltó arriba de 35 mil por la barra, un punto cómodo entre su valor histórico y derretido. Número 8. Fender Stratocaster de 1961. Probablemente no conozcas el nombre Vic Flick, pero el hombre tiene experiencia. Flick fue un músico de estudio desde los 50 hasta los 80 y tocó con estrellas como Nancy Sinatra y Tom Jones. Tengo trabajado en recordes con Nancy Sinatra y Petula Clark. Tom Jones, no es usual. Bien. ¿Entonces estabas como un músico de estudio? Estaba, estaba. Desde 1958 hasta 1983. Tal vez su salto a la fama vino cuando tocó el famoso riff de guitarra en el tema original de James Bond. Entonces sí, conoce su trabajo. En este episodio, él vendía su Fender Stratocaster de 1961, valuada en 70 mil dólares. De acuerdo al valuador, esta guitarra en específico puede ser oída en muchas canciones populares de los 60 y 70, tal vez más de las que pensamos. Vic estuvo feliz de salir de ahí con 55 mil dólares, diciendo que su esposa y él saldrían por una cerveza o dos para celebrar. Yo sabía que él probablemente iría por 55 mil dólares y estoy feliz. Ahora tengo el dinero en mi bolsa de bolsa, creo que la esposa y yo solo saldrían por una cerveza o dos para celebrar la ocasión. Número 7. El traje de George Washington. ¿Drum roll? ¡Wow! ¿Entonces es George Washington's two? ¡Es! En la temporada 15 vimos uno de los mejores objetos en la historia de Pond Stars, un traje usado por George Washington. La pieza de seda data de mediados del siglo XVIII y era originalmente rosa, antes de que el tiempo se deshiciera de sus colores. En esa época el rosa no solo estaba de moda, también significaba éxito y lujo. Como pueden imaginarlo, un traje usado por George Washington traerá un poco de dinero y el vendedor pedía 3 millones. Eso fue, sin embargo, demasiado para Rick, quien ofreció 2 millones antes de rendirse. Tal vez el vendedor pueda vender o donar el traje a un museo, donde debió haber estado todo este tiempo. Número 6. La Bronco de O.J. Simpson. La imagen de una Ford Bronco blanca se volvió parte de la historia de Estados Unidos en la tarde del 7 de junio de 1994, cuando Simpson y Al Cowlings iniciaron una persecución a baja velocidad con la policía después de que se anunciara una orden para su arresto. Casi 25 años después, esa misma Bronco apareció en Pawn Stars. El vendedor, quien fue agente de O.J. en ese momento, dice que dejó pasar una oferta de 500 mil dólares y pidió a Rick 1 millón 300. Sin embargo, Rick pensó que comprar la Bronco era demasiado riesgoso y la dejó ir, diciendo al vendedor que la debería llevar a una subasta. No voy a pasarla. Ok. Con algo así es tan mucho de una ganja, porque no hay nada que comparar con su precio. ¿Verdad? Nunca vendré el Bronco por más de un millón de dólares. Sé que es valioso eso, y si no, será. Número 5. La camisa de fuerza de Houdini. Houdini es probablemente el ilusionista más famoso en la historia. Su nombre es básicamente sinónimo de magia. A principios del siglo XX, fue reconocido por sus actos escapistas, que incluían liberarse de una camisa de fuerza. Una de esas camisas entró a la tienda con un hombre que pedía 100 mil dólares por ella. Theo Houdini fue notorioso por vender cosas que suponían bloquear a Houdini, que no bloquearon a Houdini. Él dice que la camisa fue un regalo de su abuelo, quien fue un buen amigo del hermano de Houdini, Theodore Hardeen. Esto causó un poco de preocupación en Rick, quien mencionó que Theodore regularmente ofrecía cosas que supuestamente, pero en realidad no, pertenecían a su hermano. Se comprobó que era real, y fue valuada en alrededor de 40 mil dólares, pero el dueño se fue después de que Rick ofreciera 25 mil. Número 4. Un billete D.B. Cooper. D.B. Cooper es uno de los ladrones más famosos de todos los tiempos. Secuestró un Boeing 727 en 1971, extorsionando el equivalente moderno de 1.2 millones antes de saltar con un paracaídas. La fama de Cooper viene del hecho que nunca fue identificado o capturado, haciendo de este el único caso de piratería aérea nunca resuelto. Sin embargo, varios billetes han sido encontrados y coleccionados, y un pequeño pedazo eventualmente llegó a Pawn Stars. El dueño estaba intentando convertir 20 dólares en 20 mil, pero logró conseguir 1.600. Menos de lo que quería y mucho menos de lo que Cooper potencialmente obtuvo en 1971. Número 3. El humedificador de JFK. J.F.K. era un aficionado de los cigarros, entre otras cosas, y Rick tuvo la suerte de encontrarse cara a cara con su caja de cigarros personal. Incluidos en el paquete estaba el humedificador y 8 cigarros envueltos individualmente. La caja contiene 11 cigarros de la mano en plástico. ¿Qué tenemos ahí? 8. Hay algunos que faltan. ¿Alguien ha probado 3 de los cigarros? De acuerdo al documento oficial escrito por la secretaria de JFK, el humedificador fue entregado al presidente como un regalo en mayo de 1962, ocho meses antes de su asesinato. Este es uno de esos itens de una vez en una vida. Si me dejo esto salir de la puerta, nunca voy a ver otro como esto. El vendedor pedía unos míseros 95 mil dólares, pero salió con solo 60 mil. ¿Cuánto le preguntaste? No somos expertos, pero eso parece una pequeña cantidad por un pedazo de la historia tan personal. Yo tomé 60 mil, es bueno, porque si hubiera puesto en una opción, hubiera tenido que esperar por seis meses. Necesitamos dinero ahora para obtener esta nueva planta, así que estoy bien. Número 2. El contrato original de los Beatles. Cuando se trata de piezas históricas musicales, el contrato original de los Beatles está bastante arriba en la lista. El vendedor fue humilde cuando lo describió como el santo grial del rock and roll. El contrato se llevó a cabo entre los Beatles y su manager Brian Epstein, y mencionaba que Epstein recibiría el 25% de todas las regalías de los Beatles. Epstein fue una gran influencia sobre la imagen y popularidad de los Beatles. De hecho, se referían a él como un quinto Beatle antes de su muerte por una sobredosis accidental en 1967. Aunque el vendedor pedía un millón de dólares, fue profesionalmente valuado en 500 mil. Rick brincó a la oportunidad y ofreció solo 350 mil dólares, y el vendedor fue obligado a retirarse. Antes de revelar nuestro primer lugar, veamos algunas menciones honoríficas. Ford Roadster de 1932. Un hermoso auto antiguo vendido renuentemente en 68 mil 250 dólares. Anillo del Super Bowl del 2001. Este anillo de diamante y oro blanco de 14 kilates fue comprado por 2 mil dólares, y ahora vale 100 mil. Mustang Hertz Penske GT de 2014. Solo se construyeron 150 Mustangs con transmisión manual de 6 velocidades, y este se vendió por 60 mil dólares. Moneda de oro octagonal, Panama Pacific, de 1915. Un viaje a Florida resulta en un trato por 67 mil 500 dólares por una moneda rara. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. 3 mil onzas de plata. No es algo recurrente que 3 mil onzas de plata entren por tu puerta, pero hay que aprovechar cuando sucede, ¿no? Jeff, el dueño de la plata, trajo 3 mil 372 onzas de plata a la tienda, haciendo que el viejo prácticamente brincara de su escritorio para inspeccionar este glorioso hallazgo. Nunca he visto que te llegue de tu casa tan rápido. Siempre llegue, hijo. Eso, generalmente, muy rápido. Incluida en la colección, hay bolsas de monedas de 10 y 25 centavos, numerosas barras de plata y un ladrillo de plata pura de casi 35 kilos. Después de un dolor de cabeza matemático, el montón fue evaluado en 111 mil dólares que Jeff estuvo feliz de aceptar. Al parecer, la plata es una gran inversión. Ahora, si solo tuviéramos 3 mil onzas de plata tiradas por ahí. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Tienes alguna parte de la historia que quieras vender? Déjanos saber en los comentarios y no dejes de ver estos otros videos de WatchMojo Español.